Buenas tardes, el turno es ahora de Daniel López Cano, viene de la IPC, es astrofísico y nos va a hablar de lo que sabemos y lo que no del universo. ¿Buenas? Sí. Vale, pues, bueno, sí, como ya había dicho, ya lo he presentado, el astrofísico y, bueno, creo que lo mejor que puedo hacer es empezar preguntándonos un poco qué estamos haciendo aquí todos, ¿no? Bueno, creo que el objetivo principal de estas jornadas, en gran medida, es que todos un poco lo vamos a aprender un poco más a profundidad de un montón de ciencias que hay, desde la física, la química, la matemática, la teología, y cada uno tiene nuestros preferencias, pero bueno, creo que hay una parte de entender un poco cosas solo por puro interés, pero también hay una parte muy importante de que muchos de vosotros, yo creo que estaréis pensando también, estáis acabando ya el instituto, tiene sentido que haga una carrera científica, en qué rama me interesa alguna más que otra, bueno, entonces, yo creo que voy a intentar responder a, bueno, no responder, al menos daros unas claves sobre algunas de estas cosas, y en particular física, que es lo que yo hago. Así que, ¿quién soy yo para estar contándoos un poco de esto? Así que, un poco una presentación sobre mí, estudié un grado en física, lo hice un máster en física teórica, en especialidad en astrofísica, y ahora estoy haciendo un doctorado de cosmología computacional, yo estoy haciendo cosas en la academia, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Así que, bueno, cualquier cosa que queráis hablar conmigo, desde cosas básicas de física, hasta, si tenéis algún interés sobre qué salidas puedes tener si estudiáis física, por favor, pasad y preguntadnos todo lo que queréis, que tal vez estamos aquí. Así que, bueno, voy a hacer ahora una especie de caricatura de lo que serían cosas que podéis aprender si os metéis en un grado en física, solo para que tengáis una idea general y que os podéis esperar si decidís hacer esto. Lo que voy a hacer es, bueno, física es un campo muy grande, pero creo que, al fin y al cabo, se puede descomponer como una serie de subcampos que están todos conectados entre sí, pero de alguna forma son independientes. Entonces, os voy a hacer un esbojo muy rápido de cosas que se pueden aprender. Lo primero de todo es que la física no se puede entender sin matemáticas, y esto es así, y creo que es una cosa muy positiva. Yo creo que muchos de vosotros, a lo mejor, tendréis un poco de respeto a las matemáticas, pero realmente yo he sido una de las cosas que más he disfrutado en el grado. Y no solo sirve para física, es una cosa que en todas las disciplinas, al final, se necesita, desde hace una lineal hasta cosas como ecuaciones diferenciales, que aunque parecen cosas muy abstractas, luego tienen aplicaciones en absolutamente todo. Y muchos de los sistemas, no solo de física, de biología, de química, de biología, como han dicho, se pueden modelizar con este conocimiento, que es una cosa muy bonita realmente. Luego también, a la gente que le interese mucho más el tema práctico y aplicado, obviamente la física es una gente experimentada, así que hay un montón de asignaturas donde se estudia análisis estadístico, metodología, trabajar con instrumentos de medida, y también es una cosa que se puede disfrutar mucho, porque hay experimentos increíbles donde hay resultados que no te esperas, y realmente es una experiencia que es muy bueno de tener. Y luego, esta parte, la parte de física clásica y el electromagnetismo, siempre es una cosa que, cuando uno entra en física, muchas veces, ¡ah, física cuántica, el universo! Son cosas muy interesantes, realmente, pero la base de todo esto parte de la física clásica, y aunque parezca una cosa tan sencilla como cae en un huello, como funciona, el entenderlo de forma muy precisa, luego sirve para extrapolarlo a conceptos mucho más complejos como eso, como se expande el universo, como ocurren procesos en mecánica cuántica, la probabilidad. Entonces, el per se es muy interesante de entender. Luego, hay otra rama que es muy amplia y que cubre un montón de campos, que es la termodinámica y la física estadística, que aunque parezca mentira, porque yo cuando empecé en esto pensaba que esto solo servía como, bueno, para motores, ya no se usa, ¿no? Pues es un campo muy activo, y por ejemplo, a día de hoy, en física de materiales, hay un montón de conocimientos de mecánica estadística que permiten entender cómo funcionan materiales, cambios de fase, superconductividad, es un campo tremendamente activo. Luego, de cuántica no voy a hablar mucho, porque creo que va a haber mucha gente aquí que sabe mucho de cuántica, pero también es una cosa que se da en el grado, y las cosas más básicas realmente ya son increíblemente poderosas de por sí, o sea, entender cómo funcionan los orbitales atómicos es una cosa que se estudia muy bien en el grado, de hecho, a lo mejor ya habéis trabajado un poco con estas cosas algunos, y realmente cualquier cosa que queráis aprender un poquito más, venid, por favor preguntadnos. Y por último esto, que es que la programación a día de hoy juega un papel central, y la mayoría de nosotros acabamos, si no es en academia, en empresa, haciendo programación, y también es muy interesante de entender cómo podemos llevar problemas del mundo real a un modelo. Así que bueno, esto ha sido un poco mi breve resumen, por favor, cuando queréis, venid a preguntarnos. Aplausos Aplausos